Bien, hola a todos y bienvenidos a otro video de esta bitácora médica que hemos decidido emprender juntos, tanto ustedes como yo. Voy a estar tocando hoy un tema que me han pedido muchísimo, que es el tema de las especialidades dentro de las ciencias de la enfermería y cómo hacerme el Nurse Practitioner o MP. Pues bien, antes de poder optar por cualquiera de estas dos opciones, tenemos que estar conscientes de qué grado de enfermería tenemos. Cuando me refiero al grado, existen dos principalmente que son el grado asociado y el grado o del enfermero bachelor. ¿Y en qué radican las diferencias entre uno y otro? Pues bien, el grado asociado, su plan de estudio dura aproximadamente unos 12 meses, mientras que el bachelor está entre los 18 y los 20 meses, porque tienen un programa de estudio que es un poco más prolongado, es decir, tienen asignaturas que los asociados no tienen que tomar. Otra de las diferencias es que algunos hospitales, algunas instituciones, se toman la libertad de contratar solamente a enfermeros bachelor. ¿Precisamente por qué? Porque como el plan de estudios de ellos dura más que los asociados, eso representa hasta cierto punto un plus. Es decir, que ellos creen que estos tipos de enfermeros están más preparados y pueden tener un mejor manejo con los pacientes. Y la otra diferencia es que los asociados no pueden tener ningún tipo de grado a nivel administrativo en el hospital. Sin embargo, los bachelors sí. ¿Cuáles son estos cargos? Por ejemplo, ser supervisor, jefes de piso o los enfermeros estos que hacen el training a los nuevos graduados que se están vinculando al equipo de salud como tal del hospital. Fuera de ahí, no existe otra diferencia significativa. A no ser que quieras hacer la especialidad, por supuesto, y para hacer una especialidad si necesitas un grado bachelor. Siendo asociado no puedes optar por especialidades. Las especialidades dentro de las ciencias de la enfermería son un mundo enorme, es un abanico espectacular. Yo les voy a estar comentando, digamos que las más comunes, que estas van a ser la especialidad de enfermería en pediatría, en psiquiatría, cuidado al adulto mayor y urgencias médicas. Estas cuatro que les estoy comentando son las más comunes que decidimos en algún momento realizar. ¿Por qué? Porque son dentro de las que mejor se pagan. La brecha salarial de ellas está entre los 80 mil y los 100 mil dólares al año. Y si no es suficiente para usted, y muchos más han escrito preguntándome directamente, oye, ¿cuál es la especialidad de enfermería que más gana? Porque yo necesito rápido hacer dinero. Pues bien, si usted es de esos, la especialidad que más gana es el médico especialista, el enfermero, perdón, especialista en anestesia. Con un salario de aproximadamente entre 130 mil y 50 mil dólares al año. Más allá de la parte económica que es muy buena, la anestesia como especialidad es espectacular y es hermosa. Va a adquirir unos conocimientos que son maravillosos. Aquí un enfermero de anestesia tiene una autonomía que es increíble. Es el que en el salón pasa todos los líquidos, pasa los medicamentos endovenosos, e incluso en algunos casos es el que puede intubar y extubar al paciente. En algunos hospitales, en los mínimos, no tienen hasta esa facilidad, pero en la mayoría puedes hacerlo todo. Prácticamente no ves al médico especialista en anestesia. Es decir que es el que lo hace todo, el enfermero especialista en anestesia. A modo anécdota, yo conocí un enfermero de anestesia cuando estaba en el salón, en la parte quirúrgica, que ese enfermero ganaba aproximadamente más que el médico que estaba haciendo la intervención quirúrgica. O sea que ya por ahí ustedes pueden tener, en cierta medida, establecer una diferencia en la brecha salarial que es muy buena. Pero bueno, entonces me van a estar preguntando ahora, ¿y los asociados? ¿Qué hacemos los que somos asociados? ¿No tenemos la facilidad de hacer una especialidad? Sí, sí lo pueden hacer. Pero, ¿qué sucede? Terminando su bachelor, tienen que estudiar posterior a esto un año más y hacer el bachelor. Eso es en caso de que quieran hacerse especialistas. Pero, existe algo que es el programa de MP, el Nurse Practitioner, que les comenté al principio, que es lo más común que hacemos todos los que hemos sido especialistas en nuestros países. Es decir, fuimos médicos en nuestro país de origen, médicos extranjeros, llegamos a Estados Unidos, hacemos el programa asociado, que dura solamente 12 meses, un periodo de 12 meses que es relativamente corto, vamos a comenzar a ganar entre 30 y 35 dólares la hora recién graduados, y automáticamente podemos hacernos MP sin hacer un bachelor. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, con ese título de nuestro país de origen, y el título de enfermero con el grado asociado, lo vamos a presentar en una universidad de aquí de Estados Unidos, que existen dos principalmente, que son las que yo conozco y las que tengo conocimiento de ellos. Esas universidades van a ser la Universidad Regional, que está en Atlanta, en Georgia, y el MRU, o Miami Regional University. Esas dos son las que ofrecen este programa, hasta donde tengo conocimiento. Con ese programa dura aproximadamente unos 20 meses. ¿Qué sucede? Que si tomamos un examen, que es un examen de farmacología, un examen que está vinculado a examen físico y a cuadros clínicos particularmente, ese programa de estudio de 20 meses se ve reducido hasta 16 meses aproximadamente. Es decir, que el tiempo va a ser mucho más corto. Cuando terminamos ese programa de estudio, somos el MP. El MP, para que me tengan una idea, digamos que es hasta cierto punto el tope dentro de la enfermería. Tiene la misma facilidad que un médico a la hora de diagnosticar, tratar, prescribir y atender pacientes. Viene siendo prácticamente lo mismo. Quizás en algún momento determinado, ustedes han ido a una clínica, a un hospital, a la sala de urgencias, y quien los ha atendido ha sido un nurse practitioner y no un medical doctor. ¿Por qué? Porque ellos andan con su bata blanca completamente como si fueran un médico, y como les dije, tienen la facilidad para hacerlo absolutamente todo. Para que me tengan una idea, un MP, en este caso el FMP, que es el que atiende la parte de la medicina familiar, que es el que más se ve aquí en Estados Unidos dentro de los médicos extranjeros, viene ganando aproximadamente entre 100 y 110 mil dólares al año. O sea que se paga muy bien, pero puedes hacer especializaciones también, como son la UMACERTE MP en el área, por ejemplo, de urgencias médicas, en el área también de anestesia, en el área de cardiología, y ahora un área que está bien popular, que es el área de la estética. Todo esto está aproximadamente entre 130 y 150 mil dólares al año, para que tengan una idea. O sea, que te vas a sentir completamente realizado profesionalmente, porque vas a estar, digamos que en el límite, vas a haber logrado como médico emigrado, como enfermero emigrado, todo lo que quisiste, y además de eso, económicamente, se paga muy, 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 muy bien. Si usted, digamos que las personas que se conforman un poco más, y me dice, mira, yo no quiero ni hacer especialidad, ni me quiero hacer nurse practitioner, existe una opción muy buena, que es el travel nurse. El travel nurse, ¿qué es lo que es? Es en español que se le dice enfermero viajero. Usted hace un contrato con una compañía acreditadora, y te dice, ok, perfecto, este año yo te voy a contratar, y te necesito dos meses en Miami, te necesito tres meses en Texas, tres meses en Kentucky, dos meses en New York, o te necesito todo el año, por ejemplo, en California. O sea, que vas a estar viajando por diferentes estados. Para que tengan una idea, este tipo de enfermero está ganando, en dependencia, por supuesto, del lugar donde esté, entre 100 y 150 dólares la hora solamente. Es decir, que si usted es de esas personas que no quieren seguir escalando, 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 y lo que quieren es rápido, empezar a ver ingresos, o sea, por supuesto, económicos, esta es una opción que es muy, 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 muy buena. Y esto es algo, digamos, que personal de cada cual. Bueno, mi opinión, como siempre se las doy en todos mis videos, es que si usted quiere, ya una vez que comenzó a estudiar, quiere escalar, 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 y lograr todo lo que usted desea, hágase asociado, continúe estudiando, haga el Nurse Practitioner, y en dependencia de eso, la especialización que usted desee, ya sea en medicina familiar, ya sea en urgencias médicas, o ya sea en el área de estética, que es una de las que está ahora bien, 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 bien popular por todo este tema de la moda, de los procederes y demás. De hecho, voy a estar invitando a una doctora cubana, que se especializó en el área de estética, ustedes van a poder hacer preguntas, pueden preguntar lo que quieran, va a estar en toda la disposición de ayudarlos a todos. Y solamente hoy era lo que quería compartir con ustedes, si tienen alguna duda, como siempre, si tienen alguna opinión, cualquier cosa que yo les pueda aclarar, me pueden escribir y vamos a estar en toda la disposición de ayudarlos. Entonces, nos vemos en el próximo video, que va a ser esta parte del área de estéticas, y posterior vamos a estar hablando de todo lo que siempre me han pedido, que es cómo hacerme médico dentro de los Estados Unidos. Es decir, cómo hacer los steps, cómo prepararme para los steps, qué plataforma puedo utilizar, a qué programas tengo que estar vinculado, y vamos a comenzar a aclarar todas esas dudas. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes, y nos vemos en el próximo video.